Música Que como todos los deportes de élite, por ejemplo la rodilla de Nadal Pues al tiempo sufrirá un desgaste o sufrirá problemas Hablando y utilizando la palabra Que como cualquier deporte extremo ¿Dentro del extremo el culturismo, André, digamos ¿Se parecería en igualdad de condiciones a otro deporte? ¿O es mucho más extremo por tu experiencia o en el tiempo que lo llevas viendo? Pues yo al final, como veo pacientes de todos los ámbitos Veo alteraciones analíticas en todos, sinceramente Sí que es verdad que en el culturismo, por el uso de farmacología Por combinar tanto, pues hay ciertas alteraciones Que no se ven en pacientes tan jóvenes en otros deportes Pero te tengo que decir que veo muchas chicas, por ejemplo Que son patinadoras, que son jugadoras de baloncesto Tenistas, bailarinas, que pierden la regla Y eso es algo que cuando pierden la regla Se asocia mucho a las bikinis Porque consumen X, consumen Y Y yo veo muchas pacientes que no consumen nada, evidentemente Y tienen alteraciones de la menstruación Es decir, que ya tienen alteraciones hormonales Veo mucho paciente joven Que por el estrés del sobreentrenamiento Tienen niveles de testosterona bajos Tienen problemas de erección Tienen problemas de libido Tienen problemas de fertilidad Y son cosas que parece que solo se asocia al ciclado de gimnasio Entonces creo que hay que desmitificar un poco Y hay que ver que en otros deportes también se hacen prácticas Un segundito Bloquea al Luis Dueñas este Que es muy gilipollas Igual que nos insulta Como nos insulta en redes Que se vaya a dar por culo a otro sitio Sigue, por favor Porque además está medio tonto Dice que es médico del estómago Si él no ha dicho que es médico del estómago Y el médico cardiólogo que tú quieres que traigamos No va a venir Venga, vete a poner multas de tráfico, Luis Bueno, hasta luego, Luis Nada, eso Que veo alteraciones en muchos otros deportes también Incluso en el ciclismo Se usa EPO Se usan otras sustancias El problema que yo veo Es que en el culturismo es mucho más evidente Por el desarrollo muscular Se consigue un tamaño Que no se consigue en otros deportes En los que también se hacen uso de sustancias topantes Pero como no es visible Parece como más saludable Eso yo creo que es lo que hace Que el culturismo parezca que sea menos saludable Que otros deportes Y viendo y analizando un poco Los pacientes que estás tratando Yo lo hablé el otro día con el doctor Hernández A ver, saber tu opinión A los niveles, sobre todo Hablando ya de un culturismo más semiprofesional Más avanzado Se requiere de la obligación O sea, es de obligación Que un atleta lleve un seguimiento médico Por ejemplo, alguien como tú Además de su preparador A ver, va a parecer que es porque quiero buscar pacientes No, no A ver, yo tengo mi opinión Yo creo que sí Pero como cualquier deporte Es decir, por ejemplo Yo soy hincha del Valencia Y el Valencia Como cualquier equipo de primera división Incluso equipos de segunda división o de tercera Tienen su médico del equipo Los ciclistas tienen el médico El tenista tiene su médico Es decir, yo creo que la figura del médico deportivo Tiene que venir para quedarse en el culturismo Porque esto ha ido evolucionando Yo recuerdo cuando empecé en el gimnasio Que tú ibas Te hacía la rutina El monitor del gimnasio Y hoy en día prácticamente te apuntas Y ya tienes un entrenador Que te lleva a la dieta y la rutina Entonces yo creo que la siguiente evolución O la siguiente fase Para profesionalizarlo todo más Y hacerlo todo más saludable Y más sostenible Es la figura de un médico Que entienda las alteraciones que se producen Cómo se pueden prevenir Y cómo se puede hacer un culturismo más sano Y más sostenible Ya no solo el culturismo con que usa farmacología Sino el culturismo natural también Una cosilla que yo te quería Antes de que se vaya el hilo del tema y tal Hablando siempre que el culturismo Es donde más se manifiesta Donde más tal Yo fíjate Donde siempre he visto más claro El uso de ayudas ergogénicas Y el abuso de ayudas ergogénicas Aunque quizás de otro tipo Pero bueno Incluyen todas y tal A ver si tú estás de acuerdo Es el ciclismo Sí, claro Sí, sí, también No por el rendimiento físico Robert Sino por el tema De que es insostenible Que una persona pueda hacer 120 o 200 kilómetros un día Y al día siguiente otra vez Y al día siguiente otra vez Y al día siguiente otra vez Y cada vez Se recorten más los tiempos Entonces Sí, sí Es evidente que también en ese deporte Es algo súper extremo Es un desgaste físico brutal De hecho los ciclistas que tenemos Lo pasan realmente mal De todas formas Yo creo que antes Se podía comparar La farmacología Que se utilizaba En el ciclismo Y en el culturismo Pero esto es una opinión mía Yo creo que a día de hoy En el culturismo Eso es porque tú te mueves En un entorno muy vicioso Mira, mira Escúchame Ya estáis Ya estáis vacilando Y no para quedar bien Escúchame Venga, hombre Un ciclista utiliza 2.000, 3.000 miligramos De testosterona Otros 2.000 miligramos De andorona Aparte Aparte La práctica Se quema, hombre Por Dios Yo por lo que he conocido Cuando yo estaba Yo también he conocido Que yo he vivido en Sabadell En Barcelona Y tengo conocimiento previo De un club Que jugaba O sea, que corría En Tour de Francia O sea, que tengo conocido La urtio Porque las prácticas En Las prácticas en En ciclismo Son muy concretas Y muy estancas Es decir, están Ellos O sea, no varía Mucho O sea, no hay Esa aventura Que encontramos En el culturismo En el ciclismo Ya como muy homogeneizado Lo que tienen que hacer Lo que les aporta Lo que no les aporta Los riesgos Los beneficios En culturismo Ahora está Luchada Haciendo un vídeo De YouTube Y dice No, que me entero Que vi Rami Me tenía 25 miligramos O sea, 25 gramos De testosterona Buena Todos A meter 25 Es cierto Que en el ciclismo No voy a decir Que hay una manera Más juiciosa De tomar Porque sería Tracia terapología Pero si estoy en concreto Con Raúl En que es todo Muy concreto Lo que se hace Saben muy bien En qué márgenes Se deben de mover Porque aparte Tienen controles Entonces saben Hasta dónde pueden ir Hasta dónde no Y desde luego La mentalidad del culturista Es mucho más Kamikaze Así que quería hacer Una pregunta Andreu Ya que he tomado La palabra A raíz de tratar Con culturistas Y demás ¿Cómo te ha cambiado La perspectiva Respecto a lo que Te hayas aprendido De la facultad Y demás En tu carrera Es decir Cosas que te decían Que a priori No funcionaban O no tenían Determinados efectos Que tú hayas visto Al tratar con culturistas Y has dicho Hostia Pues esto no es lo que Yo me esperaba Que iba a suceder ¿Te ha llegado a pasar eso? Igual con un montón De sustancias Sí, sí Una barbaridad El culturismo te abre Otras vías Porque es que al final Hay una mezcla de sustancias Que usas X Y lo sumas Ahora un inhibidor De aromatasa Y ese cóctel En cada persona Hace una cosa De hecho el otro día Lo hablaba con Robert Que ahí de repente Ves una progesterona alta Cuando fisiológicamente Tendría que estar baja O a la inversa Las prácticas Por ejemplo El tema de la recuperación De la fertilidad Usando una pequeña dosis De testosterona En forma de gel Por ejemplo Que eso es algo Que a priori Pensarías Hostia Pero si estás usando gel Eso no inhibiría el eje Y eso no jodería la fertilidad O como el provirón Se usa para la fertilidad Y no inhibe el eje O sea Hay muchas cosas Que evidentemente No te enseñan en la facultad Y que es complicado Es bastante complicado Como médico Formarte en esto Porque realmente No hay una formación reglada Es un poco Aprender sobre la marcha Ir viendo Qué es lo que hace Cada sustancia Cómo interaccionan Entre ellas Las alteraciones Que van produciendo En el cuerpo Y ir adaptándote un poco Incluso el tema Del hematocrito Porque al final Yo por ejemplo El pomelo Lo estudié en la carrera Como que era una sustancia Que podía ser peligrosa Porque podría producir Leucopenia o anemia Y sin embargo El extracto de pomelo Aquí se utiliza Justamente para eso Por algo beneficioso Porque vas a intentar evitar Que el tío tenga una trombosis Entonces claro Es complicado El cambiar el chip El ver Y luego sobre todo También Que muchas veces Tienes pacientes Que yo por ejemplo Mis pacientes de atención primaria Les digo Mira pues hay que cambiar esto Porque tienes dañado esto Y a partir de ahora No puedes volver a hacer esto En estos pacientes Es diferente Es decir Son pacientes que Te dicen Mira yo voy a seguir haciendo esto Entonces Apáñatelas tú Para que no me muera Por así decirlo Un poco así De forma resumida Entonces eso también Te cambia un poco La perspectiva Y dices Hostia Pues tengo que hacer esto 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 Para evitar que el daño Que ella tiene Pues progrese todavía más Entonces sí que es otro Perfil de paciente Una pregunta Y ya terminó Otra pregunta ¿Ves diferencia En la mentalidad Tanto en las prácticas Y demás Porque siempre se habla De la old school De la new school ¿Ves diferencias A la hora de afrontar El tema de la química Entre culturistas más veteranos O con más experiencia Y atletas jóvenes Pues de unos 25 O por ahí ¿Ves diferencia A la hora de afrontar Muchísimas Los jóvenes Los jóvenes son mucho más Los jóvenes son mucho más Kamikazes Muchísimo más O sea Los de la old school Que comentas tú Bueno Llámalo old school Llámalo Atletas con más recorrido ¿No? Son mucho más conscientes De su salud De hecho Esto es algo Que he hablado Yo con Robert Incluso al mismo Al mismo Robert Le pasó Que al principio Pues a lo mejor No te centras Tanto en tu salud O en los riesgos También un poco Inherente a la edad ¿No? Porque cuando eres joven Pues no piensas En las consecuencias Piensas que eres inmortal Y que todo es pues eterno Y luego cuando ya vas cumpliendo años Y vas viendo que van saliendo teclas Pues ya te vas dando cuenta Que dices Hostia Si esto lo hubiera hecho De otra forma Quizás ahora mismo Podría haber prolongado más Mi carrera O no hubiera tenido este susto O no hubiera pasado esto Sí, sí Veo muchísimo más riesgo En los atletas más jóvenes Que o sea Me da más miedo Coger un chaval joven Que un tío experimentado Sinceramente Porque el experimentado Sabe que hay que parar Y se para Y no hay ningún problema El joven No quiere parar Porque además Necesita la pro Necesita la visibilidad Necesita estar fuerte Para Instagram Necesita estar fuerte Para las marcas Vive de eso Se ha enfocado en eso Entonces le da un poco más igual El que ya tiene una carrera Pues tú al final Eres preparador Raúl también Paco también Ya tenéis otros negocios Habéis encaminado Vuestra vida laboral La gente joven no tanto Entonces creo que arriesgan Mucho más en ese sentido De todas formas Yo por añadir algo a esto Yo creo que en realidad Es que la madurez Y todo Y el conocimiento Se alcanza con el tiempo Y yo creo que todos Hemos hecho locuras Hemos visto que no funcionan Entonces lo hemos descartado La gente joven Tiene que probar Esas locuras Para descartar Los ellos por sí mismos Porque aprendemos a hostias No aprendemos Porque un tercero Nos lo diga Entonces yo creo Que esto va a ser siempre así Los jóvenes Van a ser mucho más radicales En todo Pero porque no han vivido Nuestra radicalización Esa la vivimos nosotros En su día Tú y yo Sergio Podríamos contar aquí Historias de decir Madre mía Que bullros eran estos Pero total ¿Nos valió de algo? No Pues ya sabemos Que lo tenemos que tirar por ahí Entonces yo creo que quizás No es por el hecho No es por el hecho de ser joven Pero por el hecho De no haber vivido todavía Lo que ya hemos vivido Los veteranos Vale Paco Sí Yo mira Conforme a lo que estás diciendo Robert Estoy totalmente de acuerdo Cuando eres más joven Escúchame El tema de la salud Muchas veces Ni se te pasa por la cabeza Y si eres un poco alocado Ya ni te cuento ¿Vale? Y siempre quieres probar Y siempre Y aparte Que voy al tema Que voy a ir Es lo que decía Me decía Juan No es que Hay que tener Porque tú eres joven Yo te digo una Y tú vas a pensar Hostia Pues si una es buena Dos van a ser mejor ¿No? En ese sentido Que eres joven Y no tienes esa visión De lo que es la salud Te piensas que bueno De aquí a que seas viejo Madre mía Cuando vas cumpliendo años Ya te vas viendo Que bueno Y que te tienes que cuidar Mucho más y tal Pero El tema que estamos diciendo De que Dice Andreu De tener un médico detrás Aparte de tu entrenador Preparador y tal Yo creo que Escúchame Es que tendría que ser Algo normalizado Hasta cierto punto Porque Estamos hablando Bueno Del culturismo extremo De alta competición Ya no solamente Profesional Sino a niveles amateur ¿Vale? Muchas veces Los entrenadores A veces somos Gurús Un poco En el sentido De que No tengo Ciencia cierta Y yo creo Incluso Que ni Van a vosotros Andreu Los médicos deportivos Porque Yo he hablado Con muchos médicos Y bueno Lo que aprendes En la universidad Lo que te enseñan Las sustancias Tal Pero cuando Hay un nivel Una exageración De esas cantidades De cómo Afecta De cómo Es complicado Y tienes Lo que acabas de decir Antes Tienes tú Que ir aprendiendo Con la experiencia La información La información Que recibes Estudiando Estudiando Supongo Que de De otras fuentes Porque la fuente Principal Donde has estudiado Y tal Ahí no tiene Esa información Por lo tanto Por lo tanto Ponerte En manos De una persona Con un conocimiento Médico Que mire Por tu salud Y luego aparte Tengas tu entrenador Que te diga Y te recomiende Pues esto Por lo otro Pues tienes que tomar Esto en esta En esta cantidad Y en este momento Y en precompetición Mezclar esto Con esto ¿Vale? Yo creo Que Que todo el mundo Tendría que tener Un poquito Y mirar un poco Tener Lo que pasa Es que decir Bueno Tener Un poco El conocimiento Yo creo que Estamos en un límite Yo escucho Cada día Más barbaridades Y a mí Llega un momento Que esta Me asusta Me asusta Realmente ¿No? Y ya no te voy diciendo Hay gente que no es profesional Entonces Esto hay que pararlo De alguna manera No sé Si hay manera Creo que no Pero Si Tenemos gente ahí Que Que poco a poco Va limitando Un poquito O va quitando Porque encima Bueno Por lo menos decir No Esto sí que realmente Es peligroso No lo hagas Pero es que No sé Pero yo abogo Totalmente Porque Tener Un conocedor Un médico Conocedor De cómo funciona Todo Para evitar Problemas O Evitar problemas Ya no Solucionarlos Cuando Cuando los tienes Que muchas veces No hay manera ¿Vale? Yo creo que es Muy 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 positivo Yo creo que es muy 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 positivo Que muchas veces Aprovecho Tener Pero De Tener Tener Que tal Tener Pero Tener 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 Tener